¿Qué es la Universidad de México? Tenemos el agrado de recibir a su escritora panameña, Romer y Tapia. Sé que ustedes han tenido la oportunidad allá en el nivel secundario y primario, han tenido la oportunidad de leer algunas de sus obras y que hoy ustedes tienen el placer de tenerla para ustedes. Entonces, vamos a compartir sus inquietudes, qué le gustaría a usted saber sobre su escritora, qué hace en tiempo libre, ¿sí? Y qué otras actividades de repente para incrementar sus obras y seguir siendo exitosa o por qué es tan exitosa. Entonces, todos esos gatitos, solo ella puede responderle. Así que ustedes tienen en esta mañana la oportunidad de disfrutar de su escritora. Cada uno va a hacer una pregunta solamente porque acuérdense que el grupo es numeroso. Y a medida que vayan llegando los otros compañeros, se van a integrar. Entonces, con ustedes, Rosemary y Tapia. Buenos días. Buenos días. Al final de la modelo 3B, la lista de mis obras. Yo no pongo para que ustedes vean que el escritor no es el escritor de una sola modelo, sino de una obra, la razón más concreta. Antes que nada, yo quiero hablarles de la promoción de los círculos de lectura. Yo tengo un gramo que se llama Sociocultura, Cierta de Lectores. Un gramo sociocultural. ¿En qué consiste? Que usted es lector y consigue otro lector. Tengo un círculo virtual en Facebook que tiene 6.000, pero activo 3.690. Activo es que participan por lo menos una vez al mes. Entonces, pueden incluirse en ese círculo en Facebook, pero tengo una promoción en 29 y en el grado. Ustedes se toman una foto leyendo el fabrico. A los tres primeros que lleguen, que me hayan mandado la foto a mi canal, a mi Gmail, Roseta, que está en la novela, arroba Gmail. Los tres primeros que lleguen de un círculo de lectura se les va a regalar una obra, una novela. Entonces, yo quiero también invitarlos a que participen, porque nosotros fuimos personal, círculo individual, después comunitario, después escolar, universitario, y ahora vamos a la familia. Entonces, yo nada más, ustedes leyeron y se presumen grupales. Les voy a decir cómo surge la novela y llamo para el conversatorio. Que en el poder de desenmarcar una novela que hice yo en las elecciones pasadas, que es una novela política, yo tenía un jefe de policía. Yo no pensaba continuar esta novela, pero cuando yo vi que atentan a un jefe de policía, por tenencias de arte, de lo que era un revólver de colección, que el gatillo estaba dañado, cuando lo esposa y yo vi, lo van a presumir culpado. Y me llegó, yo puedo continuar esta novela sin tener grandes problemas. Pero cuando me dieron el jefe, digo, no, ese personaje viene de seis años atrás, no lo hice. Entonces, ya ahí había una defensa. Y entonces, recupero ese personaje, y aunque es una continuación, mis novelas tienen autonomía. Ustedes la pueden leer, pero si quieren ver cómo traicionan a Ramiro Moreno en el poder de desenmarcarla. Él haría en la subida para defender al vicepresidente, y después cuando este presidente lo traiciona. Yo quería llevar el tema de la traición padre, siendo inocente, y desde la cárcel es muy difícil demostrar de inocencia. Entonces, yo quise llevar ese tema como una reflexión. Pero al final usted ve una nota. Esa es una nota de progresión. Yo como la novela, siempre es un género de ficción. Aunque nacen eventos de la vida real. Cuando esos eventos se unen, se fusionan, con la ficción y nuestros temores, surge una obra de reflexión. Donde procuramos un país decente y democrático. Donde se presuma el estado de inocencia de una persona hasta que se demuestre su culpabilidad. Entonces, ahora yo hablo a las preguntas. Pueden preguntar lo que quieran. Yo soy muy amable con la persona que me pregunta. Nunca esperen de mí una respuesta áspera. Porque yo trato a la persona como me gustaría que me tratara. Así es que, adelante. Hagan las preguntas. ¿O qué digan? Bueno, si usted dijo, hizo, o sea, le sucedió que pudo continuar su actitud de la novela con que se sume culpable. ¿Le ha pasado esto con otras novelas? Sí, pero planeable. Yo tengo una trilogía política, pero yo la planeé. No hay trato. Agenda para el desastre y el retorno de los papás. Tengo una de dos. En la raíz de Loguera y los lectores me pidieron el crepitar de Loguera. Y era lo que nadie creía, que era una novela de negligencia médica. Y cuando encuentran supuestamente el diagnóstico, yo hago diagnóstico en EPI. Después de todo, tuve que hacer un post escrito, porque ese no era el diagnóstico, sino... Entonces, sí tengo señas. Pero esta surgió cuando yo vi la noticia. Buena pregunta. Y así hablo como la joven alto, para que la cámara pueda cantar la parte de ustedes la pregunta. ¿Qué piensa usted sobre el rendimiento crítico de la población actual? Yo creo que más de la mitad está dormecida. ¿Y sabe por qué? Bueno, situaciones como otras. Cuando tu prioridad es salir a buscar el sustento diario, ¿qué tiempo tienes para la televisión? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que quiero de la novela? Enfrentarnos a una realidad que nos agobie. Es decir, cuidado. ¿Qué es lo que quiero de la novela? En una parte de la novela que nos dice que, el curva la colección que hay en el principal, el de nosotros. ¿Por qué logramos? Porque colegamos pequeños actos de corrupción Mira, a veces te ofrecen un acto de... No hay trato, yo lo trato Te ofrecen un acto de corrupción Uno lo acepta, pero no tiene nombre Mira, yo una vez iba a conocer el auto Me paró un policía Yo le tenía nombre a la novela Y me dice, ciudadana, su licencia Digo, ¿qué hice? Dice, ¿usted sabe? Digo, no Dice, si me ayuda, la ayuda Digo, ¿cómo? ¿Quiere dinero? Dice, plata Yo levanto el puño y digo, no hay trato Así, con una voz potente Digo, yo estoy haciendo una novela con la corrupción Y ese va a ser el trato El policía me entregó la licencia Y era la loca esta, me va a poner en la novela Mejor, yo Me evito todos los problemas Cuando tú aceptas Aunque sea un pequeño acto de corrupción Y se encuentran en esa banda Y el policía se va a fijar uno Entonces la respuesta a la corrupción Es no hay trato Si se ofrecen algo que no es correcto No Hay que aprender a decir no con determinación Buena pregunta también Ahora que dice que entramos en el que está escuchando aquí no Yo quisiera saber su opinión personal sobre si en la política o más bien los políticos ¿Usted considera que entran en poder siendo corruptos o que el poder crea corruptos? No, el poder que se enmarcara, como se llama lo que es lo que es lo que dice. Tú quieres ver cómo en una persona dale poder. Es como loco rompado en llave. Le das poder, se cae la máscara, suje el monstruo. Si es una persona buena, no. Si es una persona honesta, sigue siendo igual. Pero si es esa persona reprimida que está esperando el poder para sacar todas sus armas contra sus enemigos y cobrarse. Todas las que hicieron, cae la máscara. Así que el poder no corrompe, es enmarcara. Jóvenes, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, salvó ya el género masculino. Bueno, entre todo, de acuerdo a los caminos decisivos que toman los personajes, ¿cuál es la estructura psicológica que hace a los personajes luchar contra su presunto? Yo creo que es el deseo de un mejor país. O sea, en el fondo de todos los personajes y en el fondo de todos nosotros, porque yo hago que el personaje se parezca. Se puede parecer a ti, se puede parecer a ti. En el fondo de su corazón, anhela un mejor país. Un país de ser, un país democrático, un país que se te respete en tus derechos. Muy buena pregunta también. Ah, profesora, está tomando nota. También es muy buena pregunta. Póngale 100. Ahora que menciona esta parte de nuestro deseo, ¿cuál fue el sentimiento que usted tuvo al escribir la novela? Mira, el primer, cuando sale la semilla. La semilla es ese evento que despierta a mí un deseo irresistible de hablar sobre el tema, de escribir sobre el tema. Cuando yo vi a esa persona tirada contra la pared posada y desbarataron la casa de la mamá, yo dije, esto se tiene que conocer, porque la gente va a ir circulando en su casa. Y si los estamentos de seguridad me mandan a llamar a mí, yo digo, no, es Ramiro Moreno quien inventó eso. Porque yo tampoco voy a arriesgar a que me vayan a llevar a mí con mi condición frágil de salud, por nada, para una cárcel de mujeres. Yo digo, yo soy novelista, yo ficción. Bueno, si se parece a la realidad, yo les canto la canción de Juan Gabriel. Se parece tanto a él que no puedo me extrañar. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque hay un hilo delgado, y para eso yo meto la historia romántica. Porque si yo estoy leyendo, donde llegue la historia romántica y dicen, qué experiencia, ya estáis dejando a la novela, porque ya están buscando otra cosa. Y a las jóvenes y a los jóvenes les encanta el romance de la novela. Así es que yo me cuido, doy, pero me repliego. Esa es la verdadera guerra, donde tú atacas y te repliegas. No te pueden devolver todo. ¿Cómo no? ¿Cómo cambió la publicación de su primer libro? ¿Con la manera en que escribía? ¿Con la evolución? Bueno, yo creo que la evolución fue porque yo me autoformé. Yo soy de formación autodidacta. Yo desde que pensé que iba a escribir, yo comencé a leer sobre creación literaria. Yo leo mucho. Novelas y ensayos. Poesía también los domingos. Entonces, a través de todos esos libros que yo aprendí. Yo sé que muchos de ustedes también podrán querer aprender a escribir. Yo tengo en mi página de internet www.secapie.com que está en el libro, tutoriales. Ahí yo les cuento todos los libros que yo leí. Y entonces fue paso a paso sin rendirse. Pero yo tuve una suerte con mi primera novela. Yo la admití a los Ricardo Miró y pedía con el primer lugar. Eso sería una suerte de principiantes que todos nos tenemos. Y entonces todo el mundo dijo, wow, ¿quién es esta mujer? Yo venía de Chincrejo. Y entonces ahí comenzaron los ataques. Porque con el éxito viene el ataque de los mediocres. De esos que se han quedado atrás y no han dado un paso para destacarse, para luchar por lo que ellos buscan. Y desde ahí comenzó la guerra. Pero yo, yo estoy estudiando hace cinco años, por mi cuenta también filosofía. Así que en dialéctica yo los hago papillas. Y después les digo, tú no te imaginas la suerte que me da cada vez que hablas de mí. Porque vendo muchísimo más. Y ahí quedan cortados. Así que esa fue, la evolución. ¿Tú quieres verla? Miren, la primera clase es escribir claro. Ese es uno de los secretos de mi éxito. El que escribe claro tiene lectores. El que escribe oscuro y complicado comentarista. Ahí no, me dio pereza. Yo nada más llegué a la página 2. Yo cerré el libro. Yo no leo ese libro. El que quiere tener lectores, le escribe claro. Sí, va el joven y después la joven. Porque ella es la que anda. Bueno, ¿qué es lo que se le hacía a un escritor que la hacía que no se le hacía? Miren, no a pesar de que yo leía mucho. Quien me hizo a mí ser escritora fue mi profesor de tercer año que me hizo amar la literatura. Cuando él pondió el análisis de la obra literaria, yo le dije, yo quiero ser escritora. Yo leo novelas pesadas, como yo llamaba de literatura, desde los diez años. Yo era una lectora vorágica. Pero él me hizo amar la literatura. Así que gracias a él, soy escritora. Y gracias a un joven de quince años, atrapo desde la primera página. Porque yo le pregunté, yo hice varias reuniones. Mi carrera es mercadeo. Toda la vida trabajé en mercadeo. Y yo tiene que sondear cómo está. Decir, para más no se lee. Yo rompí ese paradigma. En para más no se puede vivir de la literatura. También lo rompí. Entonces, yo le dije, ¿por qué no lee? Dice, pues no apresa. ¿Por qué les apresa? Porque rebodean mucho un puesto muy largo. Y uno de esos amigueritos fue peor. Dice, yo no le voy a leer baba a nadie. Así vino. Y entonces dice, el chico de quince años, tiene que atraparnos desde la primera página. Y yo les aseguro, pueden convocar todas las emociones en mi novela. Pero mis novelas no las van a aburrir. Porque yo aprendí eso de un chico de quince años. Es de qué lección te lleva. Que de todas las personas nosotros podemos aprender. Y algunas les podemos enseñar a otras. Otra pregunta, buena pregunta. La chica. La chica y después Bob. Hace un momento se mencionó de su primera novela. ¿Podría compartir con nosotros alguna anécdota relacionada con la época en la que se hizo? Mira, cuando yo dije que iba a escribir, estábamos, yo llegué a mi trabajo a los veinticinco, iba a cumplir veinticuatro años. Yo le dije a mi hermano, yo he trabajado por veinticinco años y después me retiro para escribir. Y cumplí. Pero en todo ese transcurso años antes vino lo que era la dictadura de Noriega. Y a un grupo de mujeres civilistas que nos percibieron ferozmente, yo prometí que mi primera novela iba a abordar ese tema. Pero ese es el contexto histórico geográfico. Es el enciclero. Pero el fondo de la novela es la evolución de la protagonista que no entiende su intuición y le da miedo. Entonces se van a temas esotéricos. Es compleja la novela. Pero fue mención de honor del Miró. Así que algo tenía cuando cautivó a los jurados internacionales y nacionales. Entonces, ¿quién más? Yo creo que el pobre, sí. Además de lo que usted mencionó respecto al policía, ¿usted ha experimentado algún otro tipo de corrupción o situación parcial que era malo? Sí. Sí. Yo he notado por lo menos personas que para conseguir, o sea, va una muchacha a conseguir un puesto. Y entonces, lo primero que dice es que, bueno, usted tiene que llevar bien conmigo, que tú eres el jefe, que le pasó a una amiga. Y se va a llevar bien conmigo y le dijo, ser mi amiguita. Y ella le dijo, búsquese a su mujer, para que sea su amiguita. Por supuesto que no le dio. Eso es corrupción. O sea, nosotros creemos que corrupción únicamente es lo del gobierno. Pero todo acto que invite a cometer un delito es corrupción. Entonces, me he tocado con miles, miles de casos de corrupción. Incluso, una vez una persona me dijo que yo trabajaba en una agencia de carros, que el primo de él era diputado y que él quería usar la exoneración del primo. Yo le dije, no, pero si un diputado no eres tú, yo no voy a aceptar eso. Entonces, millares. Pero se combate poco a poco. Cuando varias puertas se van cerrando, la gente no quiere exponerse. Entonces, ahí vamos trabajando en la corrupción. ¿Y dónde cree usted que está la solución a la corrupción? Es la persona. Si a ti te expresan un acto de corrupción y no lo hacen, tú estás contribuyendo a la campaña de corrupción. Acuérdense que la corrupción es como el baile que gana. Se necesitan dos. Yo trabajo en el gobierno, tú tienes un empresa. Y me dices, si me das el contrato, te doy 20 mil dólares. Yo le digo, acabo de llamar a la DIJ para acusarte por soborno. ¿Tú crees que no se acaba esa corrupción? Claro que se acaba. Entonces, es una campaña donde todos somos soldados. Yo tengo mis libros en Facebook. Yo fui una de las primeras personas en Amazon que publicó sus libros en Amazon. Los tengo en e-book y en formato papel. Y ahí tienes la ventaja que nada más descargan el libro y es impresión por demanda. No es lo mismo que en Panamá, porque ya no me conocen. ¿Cómo hago yo? Yo pongo los videos y entonces las personas que caen en el video, que buscan una palabra clave, corrupción, dicen, mira qué participación tan buena de los muchachos. La mayoría yo estoy haciendo videoconferencias. Yo escribí a Skype, digo, no pueden grabar, yo quiero un programa que grabe. Yo pensé que no me iban a contestar. A la semana siguiente la grabación de un lado y del otro. Ustedes hacen una videoconferencia conmigo y sale con una entrevista de CNN. Yo la grabo desde la casa, la pongo en mi canal de YouTube. El que tenga canal de YouTube, búsqueme, Rosmarita. Tengo dos canales, porque una vez uno se dañó, pero donde tengo 604 suscriptores, hay agregantes. Y van a poder ver este canal, este video, si es que está la camarita esa, miren. Ay, fue todo novicea comprar esa camarita. La compré marítima, no sabía. Pero estaba en promoción y me ha servido hasta ahora. Pero cuando es via Skype, sale perfecto. Yo tengo el 600 videos y eso contribuye a que se conozca afuera. Pero yo soy Panamá primero. Lo demás para mí es secundario. Uno de los principales problemas de la corrupción es la forma en cómo los políticos dominan las mentes de vida. Partiendo de este punto, ¿cómo promovería usted la educación en esas mentes mundiales? Con ética y valores. Cuando tú tienes valores que deben de ser formados desde la casa, reforzados que le pueda, no hay quien te pueda controlar tu mente. Porque ya tú tienes valores. Quiero que sepas que en la casa tú no podías llegar con un objeto, me lo regalaron. Yo era prohibido de siempre estar. Se lo regaló quién y con qué motivo lo regresa inmediato. Entonces, si tú tienes una educación con valores, desde que el niño está pequeñito, nadie lo manipula. Así que ahí es la gente. Buenas preguntas, profesora. ¿Qué opinas de la educación con valores, desde que el niño está pequeñito, nadie lo ha enseñado en las mentes mundiales? Te voy a decir, porque las críticas positivas sí, porque me han enseñado mucho. Las negativas provienen de ese corazón envidioso, perro, que rebosa de odio. Y entonces, yo los trato hasta con misericordia. Y les digo, si tú quieres en la talla, te puedo dar una estrategia para que en vez de estar haciendo más, ven a un deseo cumplir. Las constructivas sí. Yo tengo un editor literario que todavía lo uso. Porque uno tiene mucho que aprender en la vida. Y a veces tú estás muy entusiasmada con el tema y puedes repetir algo en el segundo y en el décimo. Y otros ojos te dicen, ya tú lo dijiste. Y yo no comento eso porque el editor se siente insultado. Y lo está reiterando porque fue un bruto. ¿Qué es esto? Entonces, yo tengo un editor muy bueno, un editor literario, que él me hace corrección y yo aprendo. Pero de la crítica, la estructura, jamás. Yo la tomo como el polvo, que te van tirando en el camino y que tú te vas subiendo encima y lo que hacen es que tú sobresalgas. Entonces, al final ellos gastaron su energía y no sirvió de nada. Pero de la constructiva he aprendido mucho. ¿Es difícil saber cómo escribir a la novela? Bueno, primero que yo antes de escribir una novela, cuando llega el tema, me documento. Leo ensayos. Miren, para mujeres en fuga, es la vida de tres mujeres. De una vista a los casinos, la otra vista a las compras y la otra una relación afectiva. Yo fui de una amiga psicóloga que me recomendó 33 ensayos, que yo leí todo. Hice como 12 entrevistas. Y ya con todo ese material, tú no tienes dificultad. Además, yo tengo bicicleta desde la niñez. Así que yo escribo todos los días, antes hasta el sábado, ahora hasta el sábado o el mediodía. Y yo descanso. Ahora descanso sábado en la tarde y domingo. Cuando tengo en cuenta, en Ramones no descanso el sábado en la tarde. Pero el domingo sí, a menos que sea la feria internacional del libro. Porque ahí sí me voy de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y en la feria, una vez al mes, de 2 y media a 5 y media de la tarde. Así es que cuando tú tienes una disciplina constante, hay gente que voy a escribir cuando la inspiración me dé. La inspiración no visita a los magos. Tienes que sentarte a escribir y después la inspiración se posa sobre el mundo y habla lo mismo. Ahora que mencionó el guión todo el que escribe, ¿cómo está ambientado su lugar de trabajo como profesor? En mi casa, una de las recámaras yo la gasté como una oficina. Porque eso está escribiendo en papelito. Y yo cuando me llega una idea la grabo en el celular. Porque entonces los papelitos no se pierden. Entonces yo tengo una hora fina donde yo escribo. Si estoy en fase creativa, no tengo niña. Pero entonces yo pongo una alarma en el celular. Porque una vez comencé a la una. Y yo creía que eran las 3 de la tarde, eran las 7 de la noche. Escribí 6 horas sin ir al baño, sin tomar algo. Yo llamé eso el RAC. Y escribí como 50 páginas de la suerte. Pero entonces ahora pongo alarma porque uno no puede estar tanto tiempo sentado. ¿Qué es lo que motiva a seguir escribiendo? A mí me motiva a seguir escribiendo el deseo de comunicar. El deseo de buscar un mejor país. Pero yo creo que mientras yo respiro y tenga claridad mental voy a seguir escribiendo. Porque es algo como respirar para mí. Cuando tú encuentras en tu oficio tu misión, ya no te pierdas nada. Aunque hablen de ti, aunque te apaleen, no hay nadie que pueda contra eso. Y yo llegué a encontrar en la literatura, en la literatura. O sea que, como acá dice que usted sigue escribiendo, actualmente, como lo sigue haciendo, ¿tiene alguna novela planeada o para hacer prontamente? En febrero va a salir, finales de febrero, la continuación de Roberto por el Buen Camino. Los chicos me las han pedido en todas las ferias. Y yo hice una investigación en las fundaciones. Y viene la segunda parte de Roberto. ¿No ha querido escribir poemas o poesías? No, no, porque mi género es la narrativa. O sea, ¿por qué escribo novelas? Porque la novela es el que más se parece a la vida. Por lo tanto, tiene más métodos. Entonces yo admiro mucho la poesía y yo leo la poesía. La poesía es la celebración de la palabra. Pero mi género es la narrativa. Bueno, ¿cuál es la novela para que nosotros en esta parte? Mira, para una persona que no le gusta la lectura y que va a iniciar, yo le recomiendo que comience con Roberto por el Buen Camino. Después todas las escuelas. Esa es la novela que atrapa al lector que le cuesta mucho leer. Pero los que no tienen el hábito de la lectura, yo les voy a dar la poesía. Y si son lectores, van a ser excelentes estudiantes y excelentes profesionales, porque la vida hay que actualizarse y se necesita la herramienta de la lectura. Acuéntense 20 minutos antes. Y todas las noches, durante 21 días en que se forma un hábito, van a leer la novela, el libro que más les gusta. No van a poner un libro en español antiguo, que se duermen a la tercera línea, sino un libro que los atrapa durante 21 días. El día 22 no se pueden dormir si no leen. Y esos 20 minutos por día se representan más o menos como tres libros mensuales. Para que tengan una idea, yo estoy entrenada como lector experta. Dicen lectura rápida, pero es lector experta. Una novela como esa, yo leo 80 páginas por hora con perfecta comprensión. Y yo al mes, me leo 12, 14, hasta 15 libros. Al final del año llevo como 150 libros de ley. Yo, la última novela de Isabel Allende, leí 200 páginas en como en tres horas, y al día siguiente leí 250 páginas. 450 páginas en dos días. Porque uno está entrenado. Entre más leen más rápido lo van a hacer y mayor comprensión van a tener. Próxima pregunta. ¿Planifica las historias a detalle antes de escribirla? No, cuando me llega el tema, sí, lo que se llama en literatura estructura. A una estructura, a una estructura con un amplio de los personales. Mi personal es yo primero hago el retrato físico, la fecha de nacimiento, el día y el día, para que sean diferentes. Un sagitario no va a ser igual que un físico. Entonces, ustedes no han leído novelas donde parecen todos clonados, que todos hablan igual, se conforman igual. Eso da mucha pereza. Entonces, aquí tú encuentras a alguien que tú y yo, esa es como la regañona de mi vida. Y dice, este es mi padrán. ¡Qué pereza! Entonces, tú encuentras personas que tú hayas diario. Y los nombres, cuando yo hago el retrato físico, una mujer delgada, pequeña, cabello largo, y yo me la imagino. Y en la mente le pregunto, ¿cómo te llamo? El nombre que me lleva, así se llama. Está respondiendo. En la noche no dura para siempre. ¡Pachira! Yo nunca le he usado eso. Nunca lo había escuchado. Estos son los misterios que tiene la mente. Para ver, primero la joven y después tú sí. Analizando el patrón de la mayoría de sus libros, usted escribe sobre problemáticas sociales. ¿Qué le impulsó a eso? No, gran parte, pero no todas, porque también tengo las novelas de Italia, que son mera ficción, con algunos rasgos familiares. Pero el tema social siempre va a estar presente en mi vida, porque yo trabajé 11 años como trabajo voluntario en la pastoral social en Chifre, en los cinturones de pobreza, donde no hay esperanza, sino agobio, donde la gente se para y no sabe si va a terminar ese día, rodeado de delincuentes. En ese cinturón de pobreza trabajé yo, trabajo voluntario durante 11 años. ¿Ustedes recomiendan más o menos a escribir a la edad de 15 años? No, yo escribía, para que tengan idea, desde los 13 años, yo tenía un giro literario, porque yo leía mucho. Yo tenía un profesor de español en secundaria, yo podía estar en tercer año, que te daba un tema, tú tenías que escribirme, y después pararte sin el papel, y un día me dio el tema de la basura. Entonces, no, 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 y yo mi tema, la basura, yo pensé, la basura es un término relativo. Lo que es basura para uno, puede ser alimento para otro. Cuento la historia de un niño que coge de la basura. Todo el mundo, eso no tiene que ver, dice el profesor, le dio un giro literario. Después me dio uno, mi enemigo. A los 13 años, yo no tiene mi enemigo. Y yo puse el título, mi enemigo, el cigarrillo. Cuento la historia de un padre de familia, que va al médico, y le dice que tiene que estar en el futuro. Entonces, es el giro que te da la lectura y el giro literario. Yo comencé a escribir ya novelas en el año 2000, 24 de junio. ¿Por qué comencé el 24 de junio? Porque es el día de San Juan, patrono de G3. Y yo sabía que cuando me decían, dije, ¿cuándo comenzó usted a escribir? Si yo escogía un día así significativo, tú le preguntas a los escritores, ya, yo no sé, fue como un año tal. 24 de junio a las 10 de la mañana. ¿Cuál ha sido su mejor y peor experiencia que ha tenido como directora? Bueno, mi mejor experiencia ha sido terminar el libro Vida de Compromiso, que dice a mi madre, educadora, consagrada, madre a la edad. Esa es mi historia favorita. Pegado de eso, el amor de los niños de travesía en Panamá. Que es una cosa que a mí me conmueve muchísimo. Una vez, una niña de 8 años, que leía desde los 100, me dijo, yo tengo un hermanito mamá y papá, también tengo abuela, pero mire que yo la quiero más que a mi abuelita. Me conmovió la dulzura de esa niña. Que el peor momento, creo que fue un día en la Universidad de Panamá, donde una de las, ¿está bien lo que se acuerda? Usted no tiene el derecho a hablar de lo que, porque usted es de la aristocracia. ¿Qué aristocracia? Yo me he conocido como un mal humilde, que nos esforzamos y nos educamos en valores. Y entonces yo le dije, yo me voy a hacer una pregunta, ¿qué has hecho tú por el que? Yo trabajé 11 años en la pastoral social. O sea, ¿qué has hecho tú? Enuméralo. Se salió y me dijo, yo le espero en la salida. Entonces le digo, yo era una mujer alta, gruesa. Y yo le dije, bueno, aquí a llamar a la seguridad de la universidad. Pero cuando yo iba, ya salí dos de las estudiantes, y en Portulenta también, y escritora, la acompañamos hasta el carro de la profesora. Cuando yo salí, me dice que era para pedirme disculpas. Mentira, que ella vio las escoltas. Pero tú sabes que yo le dije, cuando tú ofreces a una persona, tú debes pedirle disculpas, en el mismo lugar que la he tenido. No acá, escudimos. Y yo tenía disculpas. Es un momento que a mí nunca se me olvidará. Yo comenzaba mi carrera. ¿Y con todas sus experiencias, ¿qué consejo le daría a todos los estudiantes? Leer, leer, y leer incansablemente. Después de que tú leas, por lo menos un libro se manda al sí de cuidar tu carrera. Porque fíjense que yo busqué primero solvencia económica, trabajé corajos, ahorré. Leer muchísimo. Y después, formarte por tu cuenta en creación literaria. Yo ahí les recomiendo como 30 libros. Poco a poco los vas a leer en el tutorial que tengo en mi página. Y entonces, la práctica se almaya. Le doy todo lo mismo. Tuve un evento en la televisión o en el supermercado. Una vez yo vi en el supermercado, nunca lo publiqué. Dos mujeres peleando al hombre más feo del universo. Y yo le dije, yo después lo voté. Yo llegué a la casa y escribí sobre eso. Yo le dije, las dos hay que llevarla amarrada al manicomio. Y encima el hombre se sentía todo bello que hay mientras ella se insultaba. Fue una cosa y yo escribí sobre eso. Yo comencé escribiendo artículos en el periódico, en la estrella de Panamá. El primero que escribí, después salió otra vez travesía es mágica, lo que los niños nos deben enseñar. Yo le dije a Raulito de cinco años, ¿tú sabes que yo te amo? Dice, no, tú nunca me lo dices. Digo, pero tú no sabes qué se tiene que decir. Y en el cinco años, ¿qué nos enseñó? A expresar el amor. Entonces, él después me pidió que yo le hiciera una novela donde él fuera el artista. En vez de protagonista, no sabía, ni novela más divertida, travesía es mágica, para grandes y chicos. Yo cuando una persona está deprimida, digo, lee travesía es mágica, recupera tu vida y el futuro alegría. ¿Considera usted que la mayoría de las inspiraciones a escribir sus novelas son vivencias propias, cosas que usted escucha y conoce? No, porque escribo de sueño. Yo una vez dormía que estaba en Italia en un cementerio buscando los apellidos, mi abuela es italiana, los apellidos de mis antepasados. Me detení en una tucla y decía, ¿qué es el que estaba abierto? Y en la lápida era una mujer que había muerto la misma fecha de mi nacimiento 500 años atrás. Y ahí surge la raíz de Lodera. Y el capitán de Lodera me lo pidieron mis lectores. Después, en los misterios del olvido, yo oí que un señor había perdido la memoria. Y unas amigas me habían pedido que hiciera una novela romántica. Yo no soy colín de llaves, pero cuando sale el señor, que había perdido la memoria, yo vi en el marciano, era un señor cuantísimo y fue 54 años. Yo este es el personal y estoy yo poco. Que él olvida todo menos a su primera rompa. Los misterios del olvido, ¿por qué no olvidó a la herida? Entonces ahí surge de cualquier evento, sueño, yo veo algo, porque el escritor tiene que ser observador. Primero el joven y después de la camisa negra. La vida es una novela con varios actos y finos personajes y con desenlaces trágicos prescritos o la novela son nuestras vidas hechas de actos y las cosas. Porque lo más difícil para un novelista es que la parte de la realidad es funcional. Es más fácil crear la función y agarrar esa realidad y convertirla en funcional. Así que yo te diría que las dos cosas. Bien, excelente. Esa es pregunta de escritora. Así que, bienvenido. ¡Ale! Un joven. ¿Los personajes han pasado en personas de la vida real y representan algún valor en la vida real? Dos, no. Dos son inspirados en personajes de la vida real. Ramiro y Roxanne. Los demás todos son reales. Y Ramiro se creó primero, pero yo traje ese personaje que tenía similitudes con lo que estaba viendo y lo puse acá. Con ciertos matices de la vida real de un personaje. Pero venía como un personaje creado del poder de ser marcado. Ahora que menciona a Roxanne, ¿por qué decide intermitir la historia de Ramiro en el momento donde está escapando de la cárcel para introducir al personaje? porque eso se llama historia secundaria. Ustedes entonces no sueltan la novela para ver qué pasa con Ramiro y eso es estrategia literaria. Entonces tú dices ¿qué pasa? Pero entonces cuando ya estás atrapado en la historia de Roxanne, yo vuelvo y voy con Ramiro. Eso se llama esos tiros literarios es para tener la... Mira que a mí mi lector me dijo se me pegó la novela de las manos. Mi mujer me llamaba a hablar conmigo y dice yo qué no como yo quiero saber qué pasa. Entonces eso es estrategia literaria. ¿Me motivaría a dedicarse a la escritura en este país y se puede vivir? Sí, se puede vivir. Y te voy a decir cómo se puede vivir. No cuando tú tienes un ingreso para comer ajo con fuego. No, de eso no se trata. Tú buscas tu mejor ingreso. ¿Cuál fue el trabajo que mejor me pagó? Tal compañía yo era querente me pagaban dos mil quinientos tres mil dólares. Cuando tú ganas esa cantidad tú vives de la literaria. Y yo lo pude hacer a los tres años de mi carrera. Yo tengo 19 años y voy a cumplir este mes 19 años. Mi hermano decía el peor negocio del mundo le estás ganando mucho dinero qué locura es esta. Y yo le dije yo voy a probar. Además yo tengo los conocimientos de mi carrera. Y a los tres años yo lo llamé para decirle estoy ganando más de lo que tú me pagabas que me pagabas muy bien. ¿Cómo te quedó el ojo? Me dice qué negocio más bueno. Entonces no es el negocio hermano es la gestión. Esa es la enseñanza. Y sí se puede vivir de la literatura. Yo desde el año dos mil estoy dedicada cien por ciento me gusta la música y el género la ópera. Yo una vez lo dije en San Miguelito y se lo llama la ópera que merece. Digo ¿y qué quieren que me guste? La cocobola de Japanís. Es que todo va de acuerdo a tu nivel cultural. Entonces yo en Siembra de Lectores busquen www.siembradelectores.com y tengo una buena música. Mi sobrino es tenor lírico. Él me escuche muchas de las canciones. Yo no sé si ustedes saben que Juan Carlos toca armónica de una manera magistral. Está también una sobrina que canta precioso. Tengo a los vivos y vivo yo no sé si lo han oído y el bolo entonces tengo Andrea Bocelli entonces tengo la buena música para que los chicos de secundaria los jóvenes ya están escuchando otra cosa y cuando escuchan otra cosa y oyen esas feuras porque hay unos que son bonitos miren Niña Bella busquen en mi canal de YouTube canción de Niña Bella un niño de nueve años le hizo una canción a Niña Bella y en una de las partes dice yo soy hueve personal del queto de ti pero es divina la canción así que no estoy en contra del género sino de la vulgaridad entonces escucho mucho música me encanta la música y me encanta el cine gracias a Dios no y te voy a decir por qué no mientras yo escribo no corrijo yo creo con el hemisferio derecho cuando termino la historia va el hemisferio izquierdo a corregir si tú haces una página y la corriga se cruza y después queda bloqueado además tengo información suficiente es como un pozo que tú llenas de agua tú haces la investigación y vas a sacar agua en vueltas pero si te sientas en fin sobre la inmortalidad del cangrejo y sé saber tú de eso a las dos líneas estás bloqueado entonces esa es la forma de resolver los bloqueos si tuvieras la oportunidad de ser la protagonista de una de las obras ¿cuál sería eso? Sara Ortiz de No Hay Trato vean Sara en No Hay Trato una mujer fuerte una dama de hierro Sara Ortiz porque es una mujer que lucha contra la corrupción es más yo le puse la fecha de nacimiento cerca a la mía yo soy pensé y la puse del 7 de diciembre no me costó ningún trabajo para realizar y muy buenas preguntas también son más preguntas de escritorio si no me salieron varios de escritorio para ver el joven ¿qué le gustaría cambiar de la novela y si alguna persona le gustaría que no haya ocurrido? mira de esa novela más pero de la noche no dura para siempre yo cambié el final por un sueño el final de la noche no dura para siempre por un sueño ya yo la tenía terminada iba para la edición y de repente yo sueño con el final de la novela lo cambié de ese presunto es culpable nada no cambiaría nada sí eso es una novela él llamaron la misma la gran jefe manipulaba al residente para que para que él lo atraparon lo llevaron pero él murió de una forma extraña él cayó en el suelo y te voy a decir de qué murió de miedo porque todos los malos son cobardes y él vio lo que le esperaba porque acuérdate que él le había hecho mucho daño a Ramiro Moreno con solo ver a Ramiro Moreno y verse esposado la vergüenza pública cayó con un infarto fulminante y Vladimir Mata representa ese poder económico que desde sus empresas desde sus los crean noticias atacan a sus enemigos entonces él representa ese poder en la zona pero yo ahí lo lo acabo cae del miedo se murió del miedo literalmente de miedo antes había hablado de la capacidad crítica de que estaba en la sociedad estaba liquidada ¿cuál usted cree que es la principal causa de eso? yo el agobio el agobio la mala situación la malta de esperanza mira un pueblo con esperanza tiene pensamientos críticos porque sabe que algo va a cambiar y no todo yo dije como el 50% de la población en el pensamiento crítico la mayoría son jóvenes jóvenes que están estudiando que quieren tener una carrera que quieren ser mejores pero a veces cuando se graduran se tropiezan con una realidad que estudiantes licenciaturas no te contaron la secundaria en la primera maestría y cuando va aquí se lo va para 800 cerca casi del salario entonces ¿de qué valerse de pedo? entonces eso te puede desmotivar pero yo le digo a los jóvenes que hagan la autogestión si a ustedes le van a pagar y vayan poco a poco tengan el trabajo vayan honrando algo paralelo una autogestión y cuando la autogestión te da más que el salario díganle al jefe adiós y gracias porque hay muchas circunstancias que contribuyen en la vida se vive muy rápido ¿qué pensamiento reflexivo puede tener un padre de familia que para llegar a su casa entre un y todo se demora dos horas y menos y que en la mañana se tiene que parar a las tres de la mañana para llegar a su trabajo y no dormir casi nada entonces hay que crear condiciones hay que crear condiciones y la lectura que ayuda a tener un pensamiento crítico por eso es que nosotros tenemos siempre lectores yo tengo 358 círculos de lectura y todos esos miembros tienen que salir a buscar un lector en su casa y tengo en virtual seis mil hay unos que creo de seis mil que tres mil setecientos estén activos eso indica y esas personas buscan cuando medimos toda la cobertura tenemos a 25 mil personas aproximadamente leyendo todo el que lee tiene pensamiento crítico no dejen de leer el joven y después el joven si que con estas tres cerramos dígan si no hubiera sido escritora yo no me estuviera muerto yo tengo una enfermedad grave y la literatura me salvó gracias a Dios estoy controlada y gracias a la literatura dieron la causa de mi enfermedad y estoy bastante controlada pero creo que si no hubiera sido escritora no estuviera con ustedes porque aquí ni estuviera por vida el joven y así el joven que yo creo que no había preguntado yo trabajo directo al teclado en tecnología yo soy como ustedes milenia ya si yo hago videoconferencia yo diagramo el texto para que sea más bajo el valor lo único que pago por la portada entonces yo estoy a la vanguardia de la de la tecnología así que me duró más o menos yo estivo todos los días menos el domingo como nueve meses investigación y todo un dato si de alguna otra manera pudiera influir o hacer unos cambios en la política del país para bien como lo haría bueno esa es una pregunta bien difícil tendría que impulsionar yo en la política y no quiero dejar la literatura no me es tan atractiva como para dejar la política pero desde mi narrativa en cada elección yo los pongo contra las cuerdas y les quedan las piernas detrás no porque muchas veces las noticias están manipuladas por los dueños de los medios yo creo que aquí sí se yo creo que aquí sí se adoro lo que no